Bienvenidos a Innovena, el programa en el que podrás conocer a los emprendedores más innovadores del sur de Chile. Nos encontramos en Temuco, capital de la región de la Araucanía. A mis espaldas el pabellón El Amor de Chile. Esta obra de clase mundial fue utilizada para exponer a Chile en la Expo Milán 2015. Fue diseñada por el reconocido arquitecto Cristian Undurraga. Posee más de 1.700 metros cuadrados y hoy en día funciona como un espacio de encuentro intercultural. Gracias a la innovación arquitectónica fue posible deconstruir, trasladar y volver a construir este edificio aquí, a los pies del Cerro Ñelón. Te invitamos a venir a conocer el pabellón El Amor de Chile. ¡Te sorprenderás! Una de las mayores preocupaciones de las empresas de gran tamaño en las que se desempeña un gran número de trabajadores es la seguridad. En este capítulo conoceremos cómo la innovación tecnológica se pone al servicio de la prevención de riesgos laborales. Carlos Palma, emprendedor de Aura de Té, ha logrado dar continuidad a la trayectoria de la empresa familiar en el rubro textil, sorprendiéndonos con una innovación en la vestimenta de trabajo. Hola, soy Carlos Palma y los invito a conocer mi proyecto Aura de Té aquí en Innoena. Tengo 35 años, soy ingeniero civil industrial de la Universidad Federico Santa María. Nos encontramos acá en la empresa Clerc. Mi madre es la fundadora de esta empresa que partió hace 25 años. Su papá, mi abuelo, él era fabricante de zapatos y además fabricaba radios. Por lo tanto, podríamos decir que el emprendimiento lo llevamos en la sangre. Yo estaba buscando hace cuatro años atrás información de la industria textil, cómo iba encaminada, cuáles eran los avances que se estaban produciendo. Y me llamó mucho la atención de que había desarrollo ya de elementos electrónicos que se podían lavar. Entonces creí que era importante y volviendo al pasado con mi abuelo, ¿cierto? Dije, bueno, esta es la oportunidad de juntar esos dos mundos, de la electrónica y de la confección. Y se fue formando el producto de Aura, Aura de Té. Nosotros logramos incorporar sensores en el vestuario y capturar datos de las personas que de forma habitual, con la tecnología actualmente desarrollada, no se permitía capturar. Esos datos nos permiten entregar información de forma oportuna para resolver múltiples problemas. En los diferentes frentes hemos logrado conseguir financiamiento, tanto financiamiento propio y también con el apoyo de Corfo. Postulamos a un financiamiento de prototipo hace dos años atrás, que funcionó muy bien, tuvimos resultados superiores a los que esperábamos en el desarrollo y después postulamos a otra línea de Corfo para poder ir mejorando el producto y adaptándolo a la industria en la cual estamos participando en este momento. Bueno, justamente como Aura de Té es una tecnología pensada en vestuario, pero para solucionar múltiples problemas, ya fuimos incorporando diseños distintos para problemas distintos. Por ejemplo, este es para minería. El que tenemos atrás es pensado en usuarios de ambulancia, conductores y personas de rescate. La color naranja con reflectante en los hombros está pensada en actividades outdoor. La otra está pensada, que fue el primer modelo que hicimos, pensado en andar en bicicleta, más urbano. Y son diferentes propuestas de diseño textil y de vestuario para diferentes cosas, pero con la misma tecnología. Este es el modelo minero, que como pueden apreciar, se ve el sistema de iluminación LED inteligente. En este momento está funcionando en modo automático, pero tiene dos módulos más, uno que está desactivado y el otro es el Smart, que se activa solo, con el movimiento de la prenda y la intensidad de luz que detecta. Dentro de la prenda está rodeado de sensores, que son los sensores de movimiento, los sensores de temperatura, sensores de gas. Ustedes la pueden ver, es una prenda normal. No se pueden ver los cables, porque no hay cables, no se ve conexiones, nada incómodo. Una prenda que pesa aproximadamente 450 gramos, o sea, es bastante liviana. Y en este sector está la batería y el computador, que es un equipo desarrollado completamente acá en la empresa, que nos permite enviar los datos, mantener el equipo funcionando por 10 horas aproximadamente, operación y autonomía. Y todo esto lo lleva al usuario y se conecta a internet a la plataforma. Además, este equipo minero cuenta con una conexión off-net, que nos permite conectar múltiples prendas al mismo tiempo, en caso de que no exista conexión a internet. Y eso da un resguardo de una posición relativa de las personas y toda la información queda guardada de forma provisoria en un teléfono celular. Entonces, el apoyo de Aura de T, incorporándose dentro de esta ropa, es que le da la seguridad a la persona que si en caso que se llegue a perder, lo más probable es que lo encuentren rápidamente, porque el sistema está conectado, lo pueden rastrear los equipos de emergencia, y si anda en un equipo donde no hay internet, al menos sus compañeros lo van a poder socorrer rápidamente. Y eso es una ventaja tremenda, porque le puede salvar la vida a una persona. Para nosotros, lo ideal sería poder llegar a todos los rincones del mundo con este producto. Nosotros creemos que es una tremenda solución para resolver múltiples problemas en múltiples industrias, y lo más importante es que con la solución que actualmente construimos, podemos salvar muchas vidas. Bueno, como primer consejo, le puedo decir que se ponga un desafío grande, un reto importante. Para ser una gran empresa o para ser un pequeño emprendimiento, se requiere el mismo trabajo. Así que busque un reto importante que ayuda a mucha gente, que involucra a mucha gente. Como segundo consejo, menos ideas y más acción. Que haga cosas, más que piense cosas. Y tercer concepto es que esté conectado. Que se conecte con gente que conozca de la industria que quiere desarrollar, que esté conectado con la parte académica, con los empresarios, que desarrollan insumos y productos para la industria donde está, que viajen. Que sea una conexión global, que no tenga límites, porque en esto no hay límites. Los límites se los pone uno. Y la innovación va a aparecer sola, porque si el reto es grande, uno está conectado, y trabaja, la innovación sí o sí en algún momento va a aparecer. Así que ese es como mi consejo. La Fundación para la Innovación Agraria, FIA, es la agencia del Ministerio de Agricultura a cargo de promover la innovación tanto en el sector agrario como agroalimentario y forestal en Chile. Articulan, fomentan, apoyan y financian iniciativas de emprendedores, empresas y otras entidades que contribuyen a mejorar la calidad de vida de los agricultores de las distintas regiones del territorio nacional. Visita www.fia.cl para conocer más sobre sus servicios y entérate de sus fondos concursables. Te invitamos a conocer a Maderas Venturelli, empresa con más de 35 años de trayectoria dedicados a la remanufactura de la madera. A través de su página web y cotizador online, podrás conocer una amplia diversidad de soluciones constructivas. Puertas, ventanas, molduras, tableros y revertimientos de la mejor calidad. Venturelli, perseverancia italiana. ¿Qué es la innovación? Se puede definir como la generación y captura de valor de forma novedosa y eficiente a partir de elementos ya existentes en la naturaleza o en la sociedad. Un ejemplo de innovación de productos son los wearables o vestibles, que corresponde a vestimentas u otros utensilios de trabajo que se transforman en dispositivos inteligentes capaces de comunicarse a través de Internet, generando y compartiendo información tanto del usuario como de su entorno. Geniot es una empresa regional fundada por un equipo multidisciplinario de tres innovadores, creadores del Smart Helmet, un casco inteligente capaz de detectar riesgos para la salud en tiempo real, previniendo así enfermedades y accidentes laborales. Hola, mi nombre es Cristian Soterel, informático, tengo 34 años y hoy nos encontramos en las oficinas de Geniot. Geniot está compuesto por un equipo multidisciplinario. Somos tres personas que estamos enfocadas a áreas muy distintas. Yo, como les mencioné, soy informático. Se encuentra Haroldo Viballo, que es el especialista en el área de construcción, él es constructor civil, inspector técnico de obra y Álvaro Rivera, que es nuestro especialista electrónico. Y Geniot hoy en día está con un proyecto bastante lindo que se llama Smart Helmet y que nació bajo la inquietud que tenía uno de los socios, que era Haroldo, de que había una necesidad en lo que es inspección o en la seguridad de los trabajadores, en todo lo que es la prevención, ya que hoy en día la forma en que se hace prevención es una forma que no ha evolucionado mucho con el tiempo porque es muy esporádica y nos mostró estadísticas que son para nosotros bien alarmantes, de que tres de cada diez trabajadores desarrollan hipoacusia, que es un grado de sordera, y por otro lado, de todas las indemnizaciones que hay por incapacidad laboral, el 65% son por el mismo tipo. Entonces, para nosotros, quienes no éramos del área, nos sorprendió mucho. Smart Helmet es un casco que incorpora tecnología de sensores que permite medir en tiempo real cuáles son las condiciones de riesgo en las cuales se encuentra trabajando una persona. Detecta en tiempo real si es que la persona tiene el casco puesto, la radiación nube a la que se encuentra sometida, si es que recibe golpes, si es que la persona tiene una caída libre, si es que está sometido a ruido que supera la norma. Todas esas cosas Smart Helmet las detecta y las informa a través de una plataforma y de una aplicación móvil para mantener informado a quien tiene que tomar decisiones sobre esto. Mejorando así, por un lado, la prevención y la seguridad, pero por otro lado, entregando información para poder hacer una mejor gestión de la seguridad. Desde que partimos con el proyecto, hasta cuando participamos en nuestra primera feria de innovación que fue con INACAP en Santiago, pasaron muchas cosas. Fue un año de competir en diversos torneos de universidades, torneos Corfo, etc., donde habían diferentes incubadoras gestionando muchos proyectos de innovación y nosotros participamos y adquirimos bastante experiencia. Dentro de todo ese trabajo, después de un año, nosotros pudimos madurar lo suficiente para poder contactar a Corfo y aquí Incubatec, que es una incubadora de acá de la UFRO, jugó un papel, pero tremendamente importante, porque a través de ello nosotros pudimos perfeccionar el proyecto, nos ayudaron con las postulaciones y finalmente terminamos ganando un capital semilla de 25 millones que nos permitió pasar otro año más, pero un año más con recursos, donde pudimos no solamente mejorar, prototipar y evolucionar a lo que es el casco, sino que llegaron a una etapa hoy en día donde hace dos semanas estuvimos haciendo un pilotaje en una minera, donde nos reunimos con constructoras grandes que están muy interesadas en poder incorporar este casco, también dentro de un pilotaje que ya dure una mayor cantidad de tiempo. Entonces, hoy en día, la etapa en la que estamos es una etapa de ya final de pilotaje. Bueno, primeramente, esta tecnología fue diseñada por nosotros. Hay un equipo de informáticos, electrónicos y de la construcción que hacen que esto fuera posible. Y la idea es poder insertar elementos electrónicos dentro del casco para que puedan tomar diferentes tipos de lecturas y enviarlas a través de forma inalámbrica hacia una estación base. El casco tiene un doble fondo y ese doble fondo por detrás tiene un circuito electrónico en el cual este circuito es capaz de tomar los datos y mandarlos hacia la estación para ser revisados por el operador. Esto funciona con una batería interna, una especie como de celular. Capta la información, se almacena en forma local y después verifica si existe alguna base disponible para poder mandar esa información. Esa información es mandada en forma inalámbrica y esta información es transmitida a través de una banda de frecuencia y está recepcionada por otro equipo que es el receptor y esta información después la toma y la envía hacia la nube y se puede visualizar en cualquier parte del mundo a través de internet. Bueno, nuestro equipo está conformado por tres áreas de especialidad. Uno es la informática que la lidera Cristian, el área electrónica que la lidera Álvaro y todo el área de gestión que la lidero yo. Tenemos profesionales de muy buen nivel en el área electrónica, por ejemplo, se encuentra don Jorge Neira, que es ingeniero civil electrónico y que ha sido uno de los gestores de este invento. Atrás nuestro también se encuentra Josep Jábrigue, informático, que ha sido también otro de los pilares fundamentales para que estemos en la etapa en la que estamos viviendo. Hemos participado en ferias de seguridad, por ejemplo, congresos de minería. Y en esto nos hemos encontrado con otros clientes que no teníamos pensado. Por ejemplo, en el sur nos encontramos con el rubro de la piscicultura y ellos necesitan un dispositivo, pero que sea móvil. Entonces, la posibilidad de utilizar esto no solamente anclado al casco, sino probablemente en un cinturón, en un chaleco, en el zapato, pues eso nos amplía a una cantidad de industrias inimaginables cuando nosotros partimos con esta propuesta. No hay nada más valioso que una vida humana. Y si nosotros podemos incorporar aspectos tecnológicos que permitan aumentar las probabilidades de que una persona no desarrolle enfermedades, que no tenga accidentes, etc., nuestro foco inicial es eso, generar, poner sobre la palestra esa problemática y ojalá generar un estándar. Las incubadoras son esenciales para el crecimiento de la innovación y de las pymes de los emprendimientos en Chile. Hay muchas incubadoras que son de tremendo nivel, que se acerquen, que vean la posibilidad de los financiamientos públicos. No es tan difícil. Hay que estudiar, hay que aprender, sí, pero no es tan difícil. Entonces, yo creo que es un poquito una mezcla de todas esas cosas. Y ojalá les sirva alguien. Esta primavera y verano no dejes de conocer la nueva colección de Potros, marca nacional de vestimenta masculina que ofrece versátiles diseños para diferentes gustos y edades. Gran variedad de telas, colores y texturas. Una colección increíble que podrás conocer a través de su catálogo online en www.potros.cl y a través de sus redes sociales. Otros, un gran estilo a tu alcance. La Multigremial de la Araucanía es un motor para el desarrollo y el emprendimiento. Promueve un ambiente propicio para la proliferación de negocios y para la inversión privada. A través de sus gremios y socios, incentiva y genera nuevas oportunidades para la novena región. Multigremial de la Araucanía. Diez años aportando al desarrollo regional. ¿Has oído hablar del IOT, Internet of Things o Internet de las Cosas? Se refiere a la interconexión entre objetos cotidianos de forma remota con la Internet. Esta interconectividad permite el desarrollo y aplicación de soluciones inteligentes, tanto a nivel industrial como en nuestros propios hogares. ¿Has pensado alguna vez cuántos dispositivos hoy en día se conectan a Internet desde tu propio hogar? Es recomendable para todo emprendedor conocer a cabalidad las distintas agencias e instituciones de apoyo al emprendimiento presentes en sus respectivos ecosistemas. Corfo ha jugado un rol fundamental en el incentivo a la innovación, apoyando, financiando y articulando proyectos de emprendedores y empresas fomentando así la innovación. A continuación, te invitamos a conocer en mayor detalle el quehacer de la Corporación de Fomento a la Productividad, Corfo. Hola, Patricio Garrido. Soy coordinador de Corfo en la región de la Araucanía en innovación y emprendimiento. Bueno, Corfo es un órgano del Estado que es la Corporación de Fomento a la Producción que lo que se preocupa es de apoyar a los emprendedores y empresarios de todo Chile con distintas líneas e instrumentos que lo fomentan o lo ayudan a ellos a adoptar nuevas tecnologías, a mejorar sus procesos, a sacar nuevos productos, a emprender, a internacionalizar su oferta. Distintas cosas que, de alguna manera, hacen que esa empresa sea más competitiva. ¿Cómo lo ayudamos? Lo ayudamos con, yo diría, tres cosas fundamentales. Financiamiento. Cuando ellos quieren crecer como empresarios y necesitan endeudarse o crecer, comprar una infraestructura nueva, comprar una maquinaria nueva, lo que hacemos es que ellos, a través de una garantía Corfo, pueden pedir recursos al banco para que a ellos les sea más factible buscar ese financiamiento en la banca privada. La otra es ayudar a nuevos emprendedores, a gente que hoy día tiene idea y que está pensando en emprender, iniciar un nuevo negocio. Se le ayuda en todo el proceso, desde el Estado Idea hasta consolidar, de alguna manera, ese negocio en el mercado. Otro ámbito de acción es innovación. ¿Qué significa eso? Que ayudamos a que los emprendedores que tienen la potencialidad de desarrollar un nuevo producto o un nuevo proceso, lo puedan desarrollar con apoyo de Corfo. Para que esa incertidumbre que tiene desarrollar un nuevo producto o proceso, les sea más fácil. Y el tercer ámbito es que ayudamos a que ellos colaboren asociativamente, se agrupen, formen empresas nuevas. Hoy día, desde generaciones muy nuevas, está mucho más latente el tema de emprender, el tema de iniciar una iniciativa, que uno sea su propio jefe. Ayudamos a que partan esos negocios, a darle financiamiento en etapas tempranas cuando es más difícil, cuando no se tiene recursos. Hola, mi nombre es Santiago Molina y yo estoy postulando al proyecto de la triatlón de Colipo. Hemos sido siempre acompañados por Corfo durante toda esta etapa de postular. Ya pasamos por la primera, ahora vamos por la segunda, que la acabamos de dar. Estamos esperando los resultados que sean el próximo viernes y ahí veremos si es que ganamos. Lo que nosotros esperamos es poder aumentar nuestra productora, hacerla crecer y crear un triatlón en el lago Udi. Y poder hacer varios eventos, sobre todo aquí en la región de la Araucanía, que tiene un potencial de hacer eventos deportivos muy alto. Hola, mi nombre es Alejandra Talosa. Nuestro negocio es un Fab Lab gastronómico enfocado a emprendedores gastronómicos. Y mi preparación para el pitch fue bastante relativa. Preparamos bastante el discurso, nos enfocamos bastante en lo que está pasando en la región, en los emprendedores regionales y desde esa base construimos nuestro pitch de hoy. Una de las cosas que me gustó de esta instancia y de este pitch es poder haber compartido con otros emprendedores regionales, ver también las ideas, qué es lo que está pasando y veo mucha innovación y mucho crecimiento en nuestra región. Mi nombre es Gabriel Siguel. Nosotros tenemos la primera sala de escape de Temuco y del sur de Chile. Lo que nosotros queremos hacer ahora es innovar en generar una sala de escape que sea móvil directamente para las empresas o que se puedan instalar en las empresas. Excelente. Hay que decir, es una excelente oportunidad para aprender de muchas cosas. La primera vez que estoy formulando un proyecto, es increíble dar estas instancias a personas, emprendedores, que puedan salir adelante con el apoyo que entrega Corfo. La innovación se puede dar para empresas nuevas, pero habitualmente se da para empresas que ya vienen en funcionamiento y que de alguna manera quieren mejorar algo que ya tienen. O que si tienen un producto, quieren sacar un producto nuevo, con alguna característica, algún atributo de valor para los clientes. Eso también se ayuda en la Corfo. Lo que queremos es que el emprendedor que quiere iniciar un negocio puede interactuar con una plataforma virtual que le permita ir dotándolo de apoyos en ese entorno en el cual él está inserto. Si es un emprendedor de Temuco, él entra al viaje del emprendedor, se registra y se hace una evaluación de cómo está su emprendimiento, su idea, y de acuerdo a eso se le sugiere con quién interrelacionarse o con quién hacer vínculo para que esa idea vaya potenciándose en el tiempo. Por eso es el viaje del emprendedor ir acompañando de alguna manera al emprendedor en este viaje que no es trivial hacerlo y que se requieren fuentes de apoyo, pero no solo en financiamiento. Se requieren mentores, se requieren asesores, se requieren redes que son importantes cuando el emprendedor parte. Eso es el viaje del emprendedor. Hoy día es el momento clave para poder iniciar un nuevo negocio. Porque hoy día están los apoyos. Hay que saberlos buscar y quizás el viaje del emprendedor los va a ir ayudando en este paso que es crecer como empresa. Por lo tanto, incentivar a todas las personas que ven este programa, ¿cierto? Para que se acerquen no solo a Corfo, hay varias instituciones que ayudan. Hoy día están las incubadoras, están los co-work, espacios colaborativos, el centro de negocio de Cercotec. Por lo tanto, es el mejor momento para tratar de dar el paso. Porque esto es querer y también pensar que se puede. Y ese es nuestro mensaje. Se puede y nosotros como Corfo estamos abiertos a tratar de ayudarnos para que este viaje sea un poquito menos complejo. Hemos llegado al final de nuestro capítulo, en el que pudimos conocer dos soluciones innovadoras para la industria de la seguridad y la salud laboral. Te invitamos a seguir conociendo casos de emprendedores destacados e innovadores del sur de Chile. Síguenos en redes sociales y revisa los contenidos de Innovena. Únete a los emprendedores del sur. Hasta la próxima. Hasta la próxima.